Bueno, ya estamos completos. Toño es el encargado de la obra. Él les va a decir qué, cómo, cuándo y dónde. Bueno, vamos a pintar el camino que va de San Jacinto a San Carlos. Váyanse bajando la máquina y un bote de pintura. Fíjense cómo se pinta una línea. Esto es lo que tenemos que hacer durante 200 kilómetros. Tienes que estar bien atento. Carros, trailers, lo que sea. Tenemos que cuidarnos las espaldas unos a otros. ¡Oye! ¿Cuánto nos falta, don Antonio? Tenemos 15 días para acabar el trabajo. ¡Qué pinche calor! Bueno, vamos a darle. Antes de que lleguen las aguas. Gabriel, la perra y Pablo para atrás. ¿Por qué nosotros? Tú por grandote. La perra por animal y Pablo por traer al animal. ¿A dónde vamos? No solo pintamos una raya amarilla. Es una guía en la carretera. Una guía siempre hace falta. ¡��ál! ¡Ah! Nunca había descansado a la sombra de los huevos de un toro.